Música Durante el primer cuatrimestre del año fueron detenidos infragantes 77 presuntos secuestradores y extorsionadores en Michoacán, informó el Procurador de Justicia Plácido Torres Pineda. Han detenido 7 personas extorsionadas por los individuos de secuestro y disminución, por lo menos de su comisión o de inmediatos perspectivas a la misma. En el mismo periodo, el área de antisecuestros de la Procuraduría Estatal liberó a 51 víctimas. Los datos fueron confirmados por la dependencia encargada de la Procuraduría de Justicia. El Procurador de Justicia Plácido Torres dijo que ahora no se presentan a los detenidos ante los medios por la presunción de inocencia que establece el Poder Judicial ante el nuevo sistema de justicia. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.